Instructor de Braille del Centro San Rafael de Atención al Discapacitado Visual destacó la importancia de aprender este sistema que facilita la comunicación e inclusión. Mi nombre es Darly González, soy instructor, mejor dicho, instructor de Braille. El Braille es el lecto de escritura que usamos las personas con discapacidad para poder entrar a la lectura convencional, ya sea lectura en Braille, que es a relieve, o también el escribir, para que pueda una persona con discapacidad visual desarrollarse profesionalmente y poder también ingresar en escuelas. ¿Qué tal el nivel de aprendizaje de los alumnos aquí del centro? Y en estos momentos solamente estamos más enfocados a la rehabilitación de personas adultas, ya sea de 18 años en adelante, ya vamos directamente a la rehabilitación y también para que puedan estudiar y desarrollarse como personas, también ya sea a lo laboral. ¿Qué requieren ellos para aprender a lo que es el Braille? ¿Necesitan algún tipo de herramientas? ¿Cuáles serían? Y en estos momentos lo que están usando es la regleta, la regleta y el punzón, también hojas, hojas centimetradas, porque el aprendizaje a la persona con discapacidad visual es más difícil a la persona adulta, ¿verdad? Por eso vamos enfocados también, tienen que tener una paciencia y también de poder animarse y decir, yo puedo hacer esto, porque también un tiempo atrás cuando vine a este centro, también yo no pude dar un paso sin poder mover, sin bastón, también no hablaba en público, no sabía nada, ¿verdad? Entonces este centro hace seis años que me comenzó a rehabilitar y gracias a Dios a eso ahora tengo un trabajo, que soy funcionario municipal, también bibliotecario, masajista, instructor de Braille y muchas cosas más que fui aprendiendo acá en este centro. El instructor Derlis González dicta sus cursos de lunes a viernes desde las 7 a 13 horas en el Centro San Rafael.